Está ingresando Listo, se da la partida Con la velocidad de internet El grupo TV Cable En el fundación de Guayaquil Y Abu Sinvela al centro sale a comandar Por dentro colegial a medio cuerpo Tulio ha quedado tercero a un cuerpo Cuarto Chinotaque, dos cuerpos y medio Quinto Mirbat Enseguida Osman, Pinturero En los últimos lugares Boucher Y también Guana, Basilón Bien doblando el primer codo Tulio adelante, una cabeza de ventaja En el segundo lugar por fuera Abu Sinvel que domina Tercero colegial a dos cuerpos Enseguida Osman, Pinturero Por dentro corre a siete largos A siete y medio Chinotaque Luego Mirbat a ocho y medio A nueve Guana en los últimos lugares Basilón y Boucher Faltan para la meta Mil metros, Abu Sinvel adelante Dos cuerpos de ventaja Tulio en el segundo lugar Tercero avanzando Pinturero Cuarto colegial a seis cuerpos A seis y medio ha quedado Osman Enseguida Basilón a siete largos Guana, Mirbat, Chinotaque En el último lugar Boucher Faltan 650 para la meta Abu Sinvel Tulio a cuerpo y medio Pinturero a dos y medio Osman a cuatro Enseguida Basilón Por fuera Guana Luego está Boucher, Chinotaque Van a tomar la recta final En el Fundación de Guayaquil Tulio dominó Cuerpo y medio ventaja Abu Sinvel segundo En el tercer lugar aparece Osman Faltan para la meta doscientos Tulio adelante Dos cuerpos de ventaja Abu Sinvel segundo Tercero Boucher Faltan cien Tulio se defiende Boucher a dos y medio Tulio adelante Volando por fuera Guana Tulio primero Boucher Guana Basilón Osman Chinotaque Abu Sinvel Mirbat Pinturero En el último lugar Colegial Y así llegaron Tulio es el ganador De la prueba En homenaje a la Fundación de Guayaquil Tranquilo lo corrió Javier Morán Nunca se desesperó Y los colores del Curicó vuelven a brillar En un Fundación de Guayaquil El chileno Tulio Doblega a sus rivales En una carrera muy pareja Muy pareja, repito No hubo un gran distanciamiento Entre los ejemplares Vimos al 7 Pinturero Buscar La carrera Allá en los 800 Pero no le respondió A Falero Venía adelante Abuso Invel Con buena ventaja De unos dos cuerpos Tres cuerpos Sobre Tulio Cuando empezó Ya a descontar Luego Dominó Ya Tulio Entrando en el derecho final Y apareció Con fuerza Boucher El número dos Para Darle Un final Intenso En los últimos tramos Tres cuerpos Tres cuerpos